Chimari Manolo ¿Qué pasa? Ay, me voy a hacer lo bonito Aún te reí con bichas y tolones Pero que no traigo pichas Pero traigo dos pinches Reimputado Con esto que dejero yo les pido chido A ver ya hay pa' un monillo Pero a no, ven, maldía cabrón Saca la pipa La morra quiere un maldista Rateo, cabrón, puertal ¿Qué más? ¿Quién diría quién es? Estos Monterrey Que se prendan pratos del Virrey Pura letra, perro, saben Firmen como ven Porque vengo ya en toda el área Siempre detonando Con el marihua es otro blon Siempre ya forjando Dale controlando Buena letra, can la cera Veinticuatro años y la vivo la loquera Panas no sé qué me pasa en mi conciencia Saben que la droga está buena y me afecta Ja, perjose, ja, no sé La morra quiere, perjose, ja ¿Qué es lo que? Con dos patras, ¿qué más son? Cabrón Saca el chichiclú, man Ponlo en honguerón Saca la pinche del hombre Pa' que no hace perder la costura, ¿qué más son? Cabrón Cardaleño, de la Jairo, del señor Marihuana, por tu arriba Perre, que se conoce con los míos, ¿qué más son? Ah, esto va Ando como Tony, cada vez detonando Vengo generando en el barrio, traficando Buena coca colombiana, cada vez por acá Mexicano, ya está el hueso, aunque el pedo se ponga grueso Donde quiera, cuarto oscuro Y vengo de regreso Ya sonamos duro, cada vez como un canguro Porque sigo ya pegando Y otra rima detonando Ando en el avión, siempre cada vez cabrón Porque vengo desde abajo de Monterrey, Nuevo León Donde siempre prendo acera, yo le sigo como no Ahí nos vemos, pana, saben que me voy a venir Ah, venga, hasta mi casa Ah, tarde el ritmo de una guasa